Y hola a todos, bienvenidos a todos ustedes chicos y chicas a un nuevo video para el canal Y en esta ocasión chicos les traigo una propiedad, ok, les voy a hablar sobre una propiedad La cual es Camp Pickup Loot Esta propiedad la verdad es que sirve bastante Por ejemplo si quieres que un mob no se despaunee y bueno no quieres gastar una name tag en el Pues bueno, puedes usar esta propiedad Debido a que este mob pues no va a despaunear si tu le avientas algo Si, si tu le avientas algo Esta propiedad sirve para pues poder equipar a mobs Si, para poder darles armaduras, herramientas Por ejemplo si tu tienes un zombie que bueno tu quieres Pues bueno si tiene Camp Pickup Loot tu le puedes aventar una armadura de diamante Y esta se la va a poner al igual que si le avientas una espada de netherite Pues también la va a agarrar Esta va por rangos así que bueno si le avientas una, por ejemplo una pechera de diamante Y luego le avientas una espada de hierro, perdón una pechera de hierro Pues no la va a agarrar porque es mejor la de diamante Así que chicos vamos a comenzar Y bueno básicamente con esa introducción pues bueno ya les expliqué un poco para que es esta propiedad Ahorita se los voy a explicar un poco más gráficamente ok Y bien si, voy a enseñarles a como equipar mobs Pero bueno son mobs especiales como por ejemplo esqueletos Por ejemplo aquí este esqueleto, este zombie Y bueno no me vengan aquí a querer aprender a como equipar a un aldeano Porque eso no se puede a menos de que sea un zombie aldeano con Camp Pickup Loot Y bien en el video pasado les enseñé como quitarle pues las armaduras Y en esta ocasión les voy a enseñar a como ponérselas Pues bueno simplemente si hay un zombie con Camp Pickup Loot por aquí Por ejemplo voy a aventar esto Ok y bueno este ya lo ha tenido aquí como pueden ver Y bien como notarán tenía una pala Pues bueno esta propiedad es algo muy odiado para las personas que coleccionan mobs Por ejemplo bueno yo tengo un mob especial El cual pues ahí anda Y bueno si tiene Camp Pickup Loot Pues bueno te van a decir que no lo sacaste tú O ese tipo de cosas Porque bien como puedes ver pues yo ya equipé a este Este zombie full netherite Imagínate que yo no tenía un zombie con pala Y justamente quería este Pues bueno con esta propiedad ya me dicen Bueno pues tú agarraste la pala y tú se la aventaste Así que bueno si te encuentras un zombie o algo especial que tú quieras guardar Ten muchísimo cuidado con que no tengas esa propiedad Porque bueno si tienes pruebas de que se te spawneó Pues está perfecto pero si no pues como que no te van a creer Por eso digo que es algo bastante bastante odiado Como puedes ver si yo le aviento mi espada la va a agarrar Porque es mejor que la pala Y de hecho hay zombies con Camp Pickup Loot como puedes ver Ahora te voy a enseñar que si le aventamos la armadura full diamante La va a agarrar Y después por ejemplo imagínate que esta es tu armadura Esta es tu armadura Y el zombie te mató Fuiste corriendo por tus cosas y la agarró Imagínate eso Si tú llegas con Yo que sé No quieres gastar tanto y le avientas una de hierro Pues no la va a agarrar Porque esta va por niveles Entre más nivel tenga la armadura O mejor sea Se la va a equipar y ya no te la va a querer dar Así que bueno ten muchísimo cuidado Si mueres y hay zombies alrededor O mobs porque también funcionan esqueletos Pues ten muchísimo cuidado con esto Para que no los vaya a agarrar Y bueno otra cosa para darte cuenta Si el mob tiene Camp Pickup Loot Por ejemplo si estás en un servidor o así Pues bueno tú no confías en tu amigo De que se le spawneó un zombie full diamante Pues bueno tú lo que haces es asesinar a su mob Y bien te va a soltar toda la armadura de diamante Si fuese el caso Como puedes ver va a tardar bastante Porque pues tiene la armadura full diamante Y como puedes ver me ha soltado absolutamente todo Hasta la pala que bueno se la robó a un zombie Y bueno como te dije al inicio Estos mobs que tienen esta propiedad No van a spawnear si les avientas algo Porque bueno ya se añade una nueva ID Que tú se la pusiste Sería meterme más en cuestiones del juego Esta ya es una propiedad Así que bueno si sabes esto Ya te puedes considerar un poquito a poquito avanzado Ya te estás sumergiendo más en lo que vendría a ser esto de Minecraft Y bien ahora me gustaría encontrar al zombie de full netherite que equipé Porque bueno no quiero que me robe la espada Bueno estaba buscando las cosas y al parecer es este zombie Y bueno como te estaba diciendo Las armaduras se le van gastando Más que nada los cascos cuando están en contacto con la luz solar Porque bueno ya sabes que los mobs hostiles O bueno los zombies y los esqueletos Se mueren cuando están en contacto con el sol Pues bueno esta característica sigue aplicando Y si tú le avientas un casco Aunque tenga protección contra el fuego se le va a gastar Y bien lo siguiente que te voy a explicar Es para que no se rompan pues los cascos Si tú quieres armar una Como que un recinto o un lugar Para que los mobs te los conviertan Por ejemplo los aldeanos te los conviertan en zombies Mobs pueden recoger cualquier cosa ok No armaduras y nada Si ven ellos un ojo de araña Pues bueno si tienen la propiedad lo van a agarrar Como puedes ver lo ha agarrado Y bien aprovechamos el zombie que tiene esta propiedad Para explicarles Con una calabaza tallada La verdad es que nos sirve bastante Porque como sabes este no tiene durabilidad Así que si se la aventamos y la agarra Se la va a poner Y al ponérsela ya no se va a quemar con el sol Ni le va a pasar prácticamente nada Como puedes ver todos los zombies alrededor Se están quemando No sé si los escuchas Pero bueno a este zombie no le va a pasar nada No se le va a gastar la calabaza Porque no tiene durabilidad Y va a ser eterno Y bueno te he enseñado las ventajas Que es que puedes tener pues zombies Esqueletos y este tipo de mobs Que pueden agarrar ítems De esta forma sin hacer que se despaunen Y bueno chicos no sé si esto de que no despaunen Lo han cambiado o no Sigue vigente Así que bueno si sigue vigente Pues ya tenemos una ventaja bastante grande No tenemos que gastar name tags Y bueno desventajas Tu mueres Tu pierdes tu armadura full netherite Y el zombie la va a agarrar Lo cual lo hace muy muy peligroso Va a gastar la durabilidad Y no solo eso Va a ser muy difícil de matar Así que nada chicos Espero que les haya gustado muchísimo el video Espero que le dejen su like Que compartan con todas esas personas Que creen que necesitan aprender un poco de minecraft Que me sigan en twitter Chicos tenemos twitter Tenemos red social Ahí bueno he estado dando unas pequeñas cosas Así que bueno si quieren seguirme pues vayan También si quieren que explique otra cualidad Otra propiedad de los mobs de minecraft Me lo pueden decir Creo que esta es la primera propiedad Que explico de minecraft Así que bueno si quieren que también les explique Cómo funciona algún ítem Algún bloque Pues bueno me lo pueden decir Por ejemplo ya les explique Cómo funciona el beacon Así que bueno si quieres que te explique Yo que sé cómo funciona un hopper Pues bueno me lo puedes decir Un hopper Una tolva O bueno el idioma que tú lo tengas Y nada chicos Esto vendría a ser todo No les digo adiós Y no hasta la próxima Nos vemos en el siguiente video Hasta luego No les digo adiós No les digo adiós